el siguiente programa es clasificación de para mayores de dieciocho años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación último lunes del mes de mayo del año dos mil veintitrés qué gusto que se informe con nosotros soy Claudia López y traigo mucha información para compartirle póngase cómodo dos jóvenes pierden la vida a manos de la delincuencia los accidentes de tránsito son el pan de cada día de los salvadoreños a catorce y dieciocho años son condenados el expresidente de la república mauricio funes y el ex ministro de justicia y seguridad david munguía payez todos los pormenores se los contamos aquí en tu canal con más audiencia en la zona norte del país sucesos del norte iniciamos gracias a nuestros patrocinadores de clínica de ojos montesión ubicada en el centro comercial el encuentro en aguilares en los consultorios médicos clínica 1 en la segunda planta para mayor contacto comuníquese al 60 03 40 10 también gracias al patrocinio de cortes de las regiones 2 y 4 que ejecutan sus proyectos en los departamentos de cuscatlán cabañas la libertad y san salvador y mire este fin de semana dos personas fueron asesinadas primeramente un joven que según versiones se dedicaba a la compra y venta de vehículos su cuerpo fue encontrado al interior de un carro el sábado 27 de mayo en horas de la noche sobre el kilómetro 44 de la carretera antigua a san salvador en el sector de las mercedes cantón el zacatal cuatepeque santa ana la víctima fue identificada como luis enrique méndez pérez el otro asesinato se registró en la comunidad san felipe y marías uno de necapa en san salvador donde un joven de 22 años de edad fue asesinado despiadadamente a balazos según la información la víctima se conducía en una motocicleta cuando fue atacada las autoridades lo identificaron como víctor manuel alfaro menéndez quien se desarrollaba como mecánico de este homicidio las autoridades ya capturaron a los presuntos responsables ellos son oscar daniel torres alias calavera y cosé enrique navas velásquez alias máquina ambos sujetos son miembros de la estructura ms 13 clica nejapa locos salvatruchos ahora estos sujetos deberán enfrentar la justicia y de ser declarados culpables podrían pasar muchos años en prisión por otra parte las autoridades de seguridad siguen trabajando para llevar seguridad a la población este pasado domingo el presidente de la república Nayib Bukele se reunió con el gabinete de seguridad con el fin de seguir combatiendo a los grupos delincuenciales dando anuncio al nuevo lanzamiento de una ofensiva contra los remanentes de las estructuras criminales diferentes autoridades estuvieron presentes como el fiscal general rodolfo delgado el ministro de la defensa rené merino monroy ministro de seguridad gustavo villatoro y el director de la policía nacional civil mauricio arriace a chicas las autoridades confirmaron su compromiso para dar con el paradero de los pandilleros que huyen del régimen de excepción esta mañana un fuerte accidente de tránsito sorprendió a los pasajeros de un bus de la ruta 116 cuando éste impactó contra la parte trasera de una rastra en el kilómetro 21 de la carretera panamericana en san pedro perulapán sentido hacia san salvador donde un total de seis personas resultaron lesionadas entre ellas el conductor del autobús todas fueron llevadas a un centro asistencial hacemos una pausa comercial pero regresamos con más no nos cambia mi nombre es rené hernández soy cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de catarata me especialicé en méxico en segmento anterior lo cual incluye cirugía de catarata láser cirugía terigión o carnosidad cirugía refractiva para los jovencitos que ya no quieren utilizar lentes como cirujano oftalmólogo puede evaluar desde niños hasta adultos búscalos en el kilómetro 34 de la carretera troncal del norte en la plaza el encuentro en el área de consultorios médicos consultorio 1 segunda planta para más información los encuentras en facebook como clínica de ojos montesión o puedes comunicarte al número 6103 4010 gracias por seguir con nosotros le contamos que esta mañana la policía nacional civil decomisó dos vehículos a tres guatemaltecos que intentaban ingresar droga al país los tres sujetos fueron identificados como jeremías estrada gonzález josé carlos moisés requena cruz manuel de jesús estrada gonzález según las autoridades estos individuos pretendían ingresar varios paquetes de marihuana a el salvador cuando fueron detenidos en la frontera las chinamas aguachapán los vehículos en los que se conducían fueron incautados y los criminales fueron puestos a orden de la fiscalía general de la república las capturas continúan esta vez la policía nacional civil en conjunto con la fuerza armada detuvieron en el barrio los ángeles de santa clara san vicente a kelvin jonathan gómez cutiérrez a quien le incautaron 42 porciones de droga este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que inicie un proceso judicial en su contra por el delito de tráfico ilícito de droga y este día la dirección de energía hidrocarburos y minas anunció los nuevos precios de referencia de los combustibles los cuales estarán vigentes del 30 de mayo al 12 de junio de 2023 notándose una leve disminución vamos a un nuevo corte comercial pero venimos con más información la región 2 de cordes ejecuta el proyecto gestión integral y autosuficiente producción y comercialización agropecuaria sostenible basada en la participación política e inclusiva y economía circular social y solidaria contexto pops cobit en microrregión cuscatlán cabañas el salvador fase 3 de mi nombre es maría santana márquez soy beneficiaria de una casa maya ahorita pues ya estamos en la preparación de suelo luego viene ya la siembra de las plantas y aquí vamos a sembrar en esta casa maya vamos a sembrar chile tomate pepino para ser vendido aquí en el municipio de silquera los accidentes de tránsito siguen de dejando luto en las familias salvadoreñas esta mañana un trágico accidente de tránsito se registró sobre el puente del río san pedro cantón el suncita en el municipio de acajutla son sonate donde según la información un motociclista fue impactado por un vehículo y luego un pica blanco que se ve en la fotografía se estrelló con la parte trasera del otro automotor por no guardar distancia ocasionando un triple percance de este hecho las autoridades reportaron el fallecimiento de unos de los afectados se trató del joven motociclista de 23 años de edad quien fue identificado como álvaro codofredo originario del caserío zapua jujutla aguachapán la víctima fue trasladada al hospital nacional jorge massini pero lamentablemente falleció cuando era atendido en temas judiciales y en noticias de última hora la fiscalía general de la república informó que el expresidente mauricio funes fue condenado a 14 años de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y david munguía payés ex ministro de justicia y seguridad y ex ministro de la defensa a 18 años de prisión por agrupaciones ilícitas incumplimiento de deberes y actos arbitrarios la fiscalía general de la república presentó abundantes pruebas que demostraron la culpabilidad de los ex funcionarios según las investigaciones los ex funcionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013 para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones futuras y a suficientes elementos de seguridad para monitorearlo luego habla de la salida de de dos pandilleros al tabernáculo bíblico el cirra y el viejo lindo yo ya no era ministro hacía 15 días había valorado es decir hay una serie de irregularidades acá y y yo verdaderamente estoy consternado y al mismo tiempo molesto por la forma en que se ha llevado este juicio y las decisiones que se han tomado han tenido un carácter político no un carácter jurídico como corte río en cuatro trabajamos en beneficio de las mujeres en este caso trabajamos con las mujeres del mundo de los municipios de san pablo tacachico el painal y aguilares en este caso hemos trabajado los días conmemorativos como el 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres 15 de octubre se conmemora el día de la mujer rural en donde se reconoce y se visibiliza el trabajo que realizan las mujeres desde lo reproductivo hasta lo productivo también se visibiliza el trabajo que las mujeres hacen en sus comunidades siendo mujeres rurales y el día de la no violencia contra las mujeres que se conmemora el 25 de noviembre con esta información nos despedimos no sin antes pedirle que nos siga nuestras redes sociales como sucesos del norte agradecemos a los patrocinadores como lo es clínica de ojos montesión ubicada en el centro comercial el encuentro en aguilares en los consultorios médicos clínica 1 en la segunda planta su número de contacto es el 60 03 40 10 también gracias acordes de las regiones 2 y 4 que elaboran sus proyectos en los departamentos de cuscatlán cabañas san salvador y la libertad los vemos a la próxima y y CC por Antarctica Films Argentina